Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. No, usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo es tanto no la recuerdo ex., con ello que no la recuerdo fatigui 856 пол 22 ve y cu 예 Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él. Pero lo dudo, conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve. Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer, para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero, de verdad. Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero, me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer, para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las amo, yo las amo. Fuimos amantes, yo las amo, yo las amo, yo las amo, yo las amo. Fuimos amantes, yo las amo, 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 a mi corazón sin primavera, que anduve por ahí de van en van, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento, perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad, lamento contrariarla pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de van en van, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento, perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad, lamentó contrariarla pero yo no la recuerdo. Amor como el nuestro no hay dos en la vida por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, en mi vida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento, por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estás conmigo. Solo está mi almohada. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mi, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tu sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mi, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tu sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él. Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve. Me he enredado tanto en amores, que he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida, me entregué de cuerpo entero, y en las cosas del querer, para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer, no me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero, de verdad. me he enredado tanto en amores, que he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida, me entregué, me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer, para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer, no me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, no me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, no me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero, no me importa, Gracias por ver el video. 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 Tu duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero.